¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La idea de esta E420 no es en absoluto una cosa nueva. Olympus ya la probó hace años con la E400, luego la renovó con la E410 que incorporaba previsualización en pantalla y ahora llega el turno de la E420. Aún así la cámara como se puede apreciar es muy parecida en diseño y en prestaciones, es decir es una reflex con un sensor LiveMOS de 10 megapíxeles con una sensibilidad máxima de 1600 ISO y externamente además de la empuñadura un poquito más cómoda se ha aumentado la pantalla, pasa de 2,5 a 2,7 pulgadas. Más allá de los ligeros cambios en el diseño, ¿qué novedades aporta la E420 respecto a los modelos anteriores? Para empezar, la velocidad de disparo se ha aumentado ligeramente. Antes podíamos trabajar a 3 fotogramas por segundo y ahora esta cámara es capaz de disparar 3,5 fotogramas por segundo. Además, la ráfaga en RAW se prolonga hasta los 8 disparos consecutivos. Segunda de las novedades que aporta esta cámara es el sistema de compensación de sombras que ya hemos visto en modelos más avanzados como la E3. Bajo la denominación un poco confusa de graduación podemos elegir hasta 4 niveles diferentes, que es lo que se consigue en teoría con este sistema de compensación de sombras, mejorar el rango dinámico y optimizar la exposición para las luces y para las sombras de la fotografía. Pero sin duda la novedad más interesante de la E420 respecto al modelo anterior es el sistema de enfoque por contraste durante la previsualización en pantalla. Es decir, con un mecanismo parecido al que utilizan las cámaras compactas, podemos enfocar sin que sea necesario perder la previsualización o realizar movimientos de espejo. ¿Cuáles son los problemas de este sistema de enfoque por contraste? De entrada, el mecanismo no funciona tan rápido y no tiene la misma precisión, sobre todo si trabajamos en escenas de baja luminosidad, que el típico sistema que utilizan las redes digitales. Además, según explica Olympus, por ahora solamente es compatible con las nuevas versiones del 1442 y del 40105, así como con el 25mm f2.8. ¿Qué es lo que ocurre si le ponemos una versión anterior del 1442, como esta que tenemos aquí? Pues, curiosamente, sí funciona el sistema de enfoque por contraste, aunque en lugar de los 11 puntos, en este caso, solamente aparecen los 3. Pero aún así, podemos enfocar sin ningún problema. Más aún, ¿qué pasa si le ponemos un objetivo aún más antiguo, el 1454 f2.8 de Olympus? Nos encontramos en la misma situación. Se activa una suerte de sistema híbrido que permite enfocar, igualmente por contraste, pero que solo nos muestra los 3 puntos de enfoque. Es decir, algo que nos hace pensar que Olympus tiene intención de activar, de mejorar esta compatibilidad de todos los objetivos anteriores a la E420 con este mecanismo, mediante una actualización de firmware. De todos modos, habrá que esperar para ver si finalmente es así. Además de la comodidad a la hora de trabajar, ¿qué beneficios aporta este enfoque por contraste? Pues, lo que decíamos, 11 puntos de enfoque, en lugar de los 3 que habitualmente tendría la E420 al trabajar con el enfoque tradicional reflex. Y, además, sistema de detección facial como si se tratara de una cámara compacta. Estas dos modalidades, eso sí, solamente son compatibles, al menos por ahora, con los objetivos que hemos citado. El ZUICO 1442, nueva versión, el 40-150 y el nuevo ZUICO 25mm f2.8. Por ahora solo hemos podido pasar unas cuantas horas con la E420 entre las manos, así que no estamos en condiciones de hacer grandes valoraciones sobre la calidad de la imagen. Os invitamos, eso sí, a que echéis un vistazo a las primeras galerías con muestras que hemos publicado en quesabesd.com. De todos modos, sí es cierto que algunos usuarios tal vez esperaban algo más de esta renovación. Por ejemplo, estabilizador de imagen integrado en el cuerpo. También es verdad que para ellos está la E510. Puestos a pedir, hubiera sido genial un monitor desplazable, un monitor abatible como el que tiene la Olympus E3, pero tal vez sea mucho pedir. De momento nos quedamos con dos críticas que se repiten un poco a lo ya visto en la E410. El visor sigue siendo bastante pequeño, no muy luminoso y la información es algo escasa. Y algo que sigue sin convencernos en absoluto y es utilizar el flash como sistema de ayuda para el enfoque automático. Afortunadamente, eso sí, esta vez es posible desactivar esta opción. Una actualización ligera que no aporta grandes prestaciones a lo que ya vimos en la E410, pero que aún así es muy importante para que Olympus no pierda el tren de la previsualización en pantalla, más aún teniendo en cuenta que fue un tren que ellos lideraron desde hace ya años. El conjunto, sobre todo si a la E420 le sumamos el pequeño 25mm 2.8 de ZUICO, es muy adecuado y muy a tener en cuenta para aquellos usuarios más viajeros que busquen una cámara pequeña, ligera, que entre en el bolsillo y que sea muy fácil de manejar. Una convergencia, una unión muy interesante entre la manejabilidad y el tamaño de una cámara compacta, pero sin renunciar a las prestaciones y a la calidad que nos pueden ofrecer las reflex digitales de hoy en día. ¡Gracias!